Música 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 Si ya te amo, abrazaste fuerte y me dijiste que era lo mejor que te había pasado Y tus lágrimas tocaron mis labios Y en segundo terminamos juntos y no aparecés Al ver un sonrillo del Sony Viene el peluque, viene el peluque Viene el peluque, viene el peluque Se quita en mi serra Dlegón, loco, pirón No sé que vosotros se me dio mi corazón Fuiste tú, me puse el pelo Fuiste tú, me puse el pelo Dlegón, loco, pirón No sé que vosotros se me dio mi corazón Fuiste tú, me puse el pelo Fuiste tú, me puse el pelo El amor llegó, me puse el pelo No sé que vosotros se me dio mi corazón Fuiste tú, me puse el pelo Fuiste tú, me puse el pelo Y así nació el amor En lo más lindo entre tú y yo Y así nació el amor En lo más lindo entre tú y yo Fuiste tú, me puse el pelo El amorничeos, me puse el pelo No sé que vosotros se me dio mi corazón Fuiste tú, me puse el pelo Fuiste tú, me puse el pelo Fuiste tú, me puse el pelo El amor llegó, me puse el pelo la camita que choque que el pase vacílala meneala de aquí para allá de allá para acá así mami